En la que es, la guía maya, martes 8 de diciembre del 2015, tenemos el día de la luna lunar. La luna regula los ciclos de la tierra, controla el agua, las mareas, es el objeto celeste más cercano y el de mayor influencia. La luna controla nuestras emociones. Es importante el no reprimir las emociones, de otra manera se somatizan en el cuerpo como enfermedad. La cuestión es no consentirlas, la mayoría nos quedamos atascados en emociones del pasado, resintiendo, volviendo a sentir esas emociones que nos dañaron. La luna nos pide el perdonar. El perdonar a todas las situaciones, personas que sentimos nos dañaron. Al final nos vamos a dar cuenta que realmente no hay nada que perdonar, solamente crear conciencia. Hoy es un día para perdonarnos también. A menudo podemos ser muy críticos con nosotros mismos. Cada quien ha hecho lo mejor posible, dadas las circunstancias. El número místico tono 2 es la vibración de la dualidad, recordándonos que vivimos en en un universo dual, en el cual para que exista algo debe existir su opuesto que es su complemento. Es el yin-yang o meteotl, lo que es blanco, negro, el par de opuestos. La actualidad, la polaridad nos ayuda a ver los diferentes aspectos, a identificar esos obstáculos. Recordando que el camino no es blanco ni negro, es el camino del medio, es gris. Es el camino de paz, de armonía. Hoy es un buen día para prestar atención si nos estamos polarizando en las situaciones y buscar el centro. Nos guía la energía del dragón, Imich. Es el inicio, es la fuente. Es la gratitud y la confianza. Dime qué tanto deseas, te diré qué tan vacía, tan vacío estás. Dime qué tanto agradeces, te diré qué tan plena, qué tan pleno eres. Agradecer. Entre más crisis, más conflicto, más nos apoya el agradecer. Sé que es cuando uno siente que es más difícil, pero siempre tenemos algo que agradecer. Confiar en que el universo es como una madre, como un padre amoroso despierto. Le brinda a sus hijos lo que más necesitan para su evolución. Quizás no es lo que más queremos. En el segundo peldaño de trece días guiados por la estrella, brillar como estrellas, iluminar ese camino, siendo la armonía, viviendo en paz, en armonía. Trece días para practicar el arte en sus formas, cualquiera de ellas. Conectarnos con el crear. ¿Cómo podemos identificar los obstáculos para alcanzar ese propósito, alcanzar la armonía? Y es a través de sentir las emociones, no consentirlas, perdonar. Hoy es un día para perdonar realmente. No hay evolución si no perdonamos. El perdón ayuda más a la persona que lo brinda que al que lo recibe. Conócete a través de una sabiduría ancestral con tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico. Guía tu vida para que fluya mejor con el audiolibro Los Acuerdos Mayas. Veinte simples acuerdos que te pueden ayudar para mejorar tu vida. Para finalizar, las palabras que sanan, Lo siento, perdón, gracias, te amo, con el cuenco tibetano. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Gratitud infinita.